Hola chicas, bienvenidos una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña de este platito de la compañía de Moira, es el plato número 2 y el nombre es texturas de fábrica, algo así, entonces viene así, el sobrecito está muy padre, viene en las instrucciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay problema con ninguna de las imágenes, las imágenes están súper padres y bueno, espero y les haya gustado, no olviden pasar a ver la cajita de descripción donde les voy a dejar el link donde pueden conseguir los platitos. Y bueno, espero y les haya gustado, no olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima. Bye.